Sí, gracias. Un saludo desde la provincia de Guantánamo. Nos encontramos justamente en la infraestructura donde va a radicar el laboratorio de biología molecular de nuestra provincia. Para Beneplácito, de esta manera, se procesarán alrededor de 440 muestras en esta entidad y se evite el traslado hacia la hermana provincia de Santiago de Cuba. En estos momentos se está haciendo la instalación de todo el equipamiento técnico, el acabado y también la limpieza de los locales. Pero, para conocer más detalles de lo que sucede en esta institución, obtuvimos declaraciones de la directora del Centro de Higiene, Ariadna Benech Jiménez. Escuchemos. Nosotros tenemos ubicados en cada oficina los equipos que nosotros tenemos hasta este momento. Nos están faltando algunos equipos que ya se está evaluando con el ministerio el traslado hacia acá. Y, una vez que eso esté listo, se solicita al Ministerio de Salud Pública que vengan los compañeros del IPK a realizar la certificación para la apertura del mismo. Una vez que esté la apertura del mismo, se va a comenzar un sistema de pruebas que se corroboran en Santiago de Cuba para, una vez que esto se certifique, que la calidad del proceso esté según lo que corresponda, se iniciaría a comenzar con la toma de muestras de manera general en nuestro laboratorio. Significa que vamos a tener la posibilidad de mantener el diagnóstico en 24 horas. Entonces, eso es algo que nos permitiría evaluar de manera oportuna los casos positivos, hacer las acciones y evitar que se mantenga la transmisión en nuestra provincia y en cada uno de los municipios de la provincia. Esta es la citación que presenta el Laboratorio de Biología Molecular en Guantánamo, que cuenta con cinco locales, cuatro laboratorios y una oficina, además de un pantry y un lugar de descanso. Guantánamo, provincia, que está reportando hoy 34 casos positivos de COVID-19, mantiene 119 focos y alrededor de cuatro eventos. Continúanse 54 niños con la enfermedad y cuatro embarazadas. Nosotros seguiremos llevando más informaciones en próximos espacios informativos. De esta forma estamos devolviendo la señal. Tengan todos una excelente jornada y muy buenas tardes.